¡Gracias por ver el video! Cuando no tenemos ningún elemento seleccionado, el panel muestra las propiedades de la película. Al seleccionar un objeto, el panel cambia para mostrar sus propiedades. Aunque algunas propiedades son comunes, dependiendo del tipo de objeto se mostrarán unas u otras. Por ejemplo, no es lo mismo tener seleccionado un texto que una forma. El panel nos sirve para ver cómo están configuradas las opciones y para cambiarlas. Pero las propiedades no se limitan a los elementos seleccionados en la escena. Por ejemplo, al seleccionar una herramienta, podemos usar el panel para configurar sus opciones específicas. Hemos aprendido a modificar las propiedades de un objeto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!